Valen de viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Disbater y Lubricantes y Fulgo. Yo quiero que tú conozcas nuestra arca llanera, el safari venezolano. El Ato El Cedral en el estado Apure es un refugio de fauna. Aquí no se ha casado durante más de medio siglo, logró trascender los intereses políticos y convertirse en un ejemplo de responsabilidad, de sensibilidad, para que todos estos animalitos vivan en libertad y tú y tus hijos y tus nietos puedan saber cuál es la fauna llanera. La primera reserva natural de la humanidad fue creada en Sri Lanka, en el siglo III a.C. Son refugios para especies animales o vegetales que se encuentran en peligro de extinción. En Venezuela hay 10 reservas de fauna oficiales y El Cedral que nació como una iniciativa privada. En El Cedral se cuidan desde los animales más comunes como las iguanas que tú conoces. Y la iguana hembra, aquí las dos, junto a los chigüires. Casi siempre los machos de la naturaleza son más hermosos. La iguana hembra, más verde, pero no tiene esas puyas. También se protegen las aves. Aquel que ven ahí es el gavilán chiriguare. Explícanos ese gavilán, Ucio. Bueno, el gavilán chiriguare es uno de los rapaces que se alimentan de carne fresca. Y también le llaman gavilán guinete porque están arriba comiéndole la garrapata a los chigüires y así mismo herganamos. Son limpiadoras. Otra vez. Branny, ¿las garrapatas otra vez? Otra vez. ¡Qué barbaridad! Arriba de la canilla de Branny. Para que se las quite. Dicen gavilán sabanero. ¿Y esa pelota amarilla que tienen? Identificación de macho. ¿Ah, eso es que es un macho? Sí, es un macho. Aquí venimos todos buscando una laguna maravillosa donde hay montones de aves. Hasta garzón soldado. Porque es que se concentran en verano, ¿verdad, no, Ucio? Sí, porque los ríos secan y aprovechan comerse los peces. Ahí van. Tenemos que ir súper lindo. Mucho, en ese poquitico de agua había un montón de especies, ¿verdad? Ahí en ese pozo había garzón soldado, gabán huesito, otro tipo de cigüeña, y gabán pionío, que es la cigüeña. Y corocoras, ¿no? Y corocoras rojas también. Es bueno que sepan que el color, ese rojo intenso de las corocoras, se los damos nosotros aquí en los llanos venezolanos. Cuando ellas llegan al cedral, son un rojito ahí, todo percuso, ¿sabes? Como rosadito, apenitas. Y aquí se comen unos camarones que les dan ese rojo coral maravilloso que hace que las podamos distinguir donde sea que estén. Es que Venezuela está entre los 10 países más megadiversos del planeta. Aquí tienen un ejemplo en este espacito. ¡Chécate! Estas son cotuas o corudas. Vamos a ver hasta dónde me puedo acercar sin que se mueva. A veces vemos las aves en su nido. Y en aquel arbolito verde hay un nido de tautaco y la hembra está ahí echadita empollando. Fuimos con el dron, pero nos salimos rapidito para no perturbarla. Mucio, este nido que tenemos aquí atrás, ¿qué es este? Ese nido lo hace una ave que se llama cucarachero, cucarachero común. Y a través de eso el flamante ave nacional de Venezuela, que es el trupial, le quita al nido al pobre pájaro después de tanto trabajo. Ahí está el dicho, Cachicamo trabaja para Lapa. Exactamente. Cachicamo hace su cueva y la Lapa llega y se adueña de ella. Pero es una belleza el nido. Sí señor, grande, tiene mucho apartamento. Un condominio pues. Sí. Pasamos muchísimo rato tratando de descubrir esta ave en una rama. Mucio, ¿qué es lo que estamos viendo de ese árbol? Estamos viendo una especie de ave que es familia de los búhos, el es nocturno, y es muy difícil encontrarlo de día, porque es similar, el mismo color del árbol. Puedes colocarse en el mismo tronco de una rama del árbol y hacer la misma figura de la rama. Puedes ver el ejemplo allá, mira. Esta vez tienes suerte porque lo tienes con cría. Tienes una cría muy pequeña de bajo el pecho. ¿Y cómo lo viste? Bueno, ya tenemos un... Ojo de águila. Sí, ubicaciones ya. ¿Cómo se llama? Nictibio o pereza. Nictibio grande. Este que ven ahí es el pájaro vacuo. Está a punto de volar. Este se llama pájaro vacuo. ¿Por qué lo llaman pájaro vacuo? Porque él transmite un ruido, por lo menos a medianoche, que brama, parece una rama. El sonido que hace, parece una rama, una vaca, bramando. Y cualquiera que no conozca ese ruido, se asusta. Ahí está Brani, tratando de mostrarte el mochuelo de hoyo. Un búho que hace varios nidos para confundir a los depredadores y así proteger a su cría. Pero son muy huidizos. Va a ser difícil mostrarlo. Ese escándalo que están oyendo son las chinchenes, que están encaramadas allá arriba. Les dicen la vaca que vuela. Es la única ave que solamente se alimenta de hojas. Y tiene un estómago muy complejo. También por eso le dicen la vaca que vuela. Parecen como prehistóricas y despelucadas. Las termitas también tienen su espacio en las sabanas de El Cedrano. ¿Qué son estos montañitas que parecen piedras? Estos se llaman termitas. Termitas de sabana. Muchos montículos que ellos fabrican. Y por eso es que abunda mucho el oso palmero aquí también. ¿Ah, sí? Porque él come termitas también. Ojalá lo veamos. ¿Y para qué se usan esos nidos? ¿Los usan para alguna otra cosa? Bueno, en el llano, yo no sé si usted ha escuchado, que se usa para la topia de fogón. ¿A cómo es eso? Eso es, bueno, agarran el bulto completo, lo cuadran cuadradito. Y pueden ser de tres o cuatro y le meten su leña y ahí cocinan. ¿En serio? Sí, señor. Eso lo llaman la topia de fogón. Miren la cantidad de termitas aquí. Estos son huevos. Ajá. Millones de huevos. Y estas son termitas. Esto solamente lo puede cargar un siu. Con razón tú dices que sirve para hacer fogón. Claro, muy fuerte. Pero impresionante. Ve, nada. Es como de cemento. Bestia, ¿cómo lo pudiste descargar? Es pesadísimo. Bastante. Nunca me creé nada. Ajá. Dime si no pesa. Ahí está, pariendo, pero tiene que ser el macho, ¿o no? Pabas y cocodrilos viven libres en los ríos de nuestro safari venezolano. Mucio. ¿Es verdad que allá hay una caimana que va a venir a Cijuá? No, a Cijuá no. Muy lentamente un monstruo va a venir por aquí. Una hembra. Justamente acá. Y no vamos a ir por aquí. Bueno, si ustedes quieren ver a esa caimana, si no le creen a Mucio, tienen que suscribirse en mi canal de YouTube. Aquí está Brani, esperando que aparezca la caimana, que va a salir por aquí. Aquí viene la caimana. Grabala, grabala. Grabala, grabala. Grabala, grabala. Grabala, grabala. Aquí viene la caimana. Aquí viene. Ya me voy. Yo me voy a parar arriba del nido, pues, perdón. Y ella va a venir hacia mí. Ya va a ver cómo va a llegar a casa. Esa es una madre protegiendo sus crías. Por eso se vino esa caimana, porque ese es un nido. Así que vamos a dejarla quieta, no vaya a ser. Oye, Mucio, yo creo que vas a hacer que nos dé un soponcio a todos con estas emociones. ¡Qué caimana tan delirante! Sí, lo que parte. No solo viven libres los vagos, sino que ofrecen un show. ¡Se lo zampó! Te la tragates, ¿no? Se viene el soponcio. Es una piraña o caribe. Yo quiero que ustedes vean los dientes que tuvieran. Malandras. ¿Qué ocurre si uno se cae al agua y estas pirañas te atacan? Los primeros que te van a atacar son, mira, este tamaño. ¿Así? A ver. Miren los dientes. Mire que eso es bien. Tiene arriba y abajo. Esto es un tremendo depredador. Un siú les va a lanzar la piraña a los tres caimanes que están ahí desesperados por comer. A ver. Ahí está. Se la papió el primero. Todas esas cabecitas que ven allí son galáfagos. Montones. Cientos. Qué cosa tan impresionante. Los más celosos guardianes de la fauna en nuestra arca llanera son sus guías. Llaneros apureños criados aquí. Mucho. Mucho. ¿Qué ha significado para tu corazón, para tu alma, amanecer en el llano desde el día en que naciste? Bueno, ha significado totalmente una gran alegría porque es una emoción muy grande, una extensión de terrenos, bueno, maravilloso. ¿Tú naciste y te criaste en el Cedral? Sí, yo nací y me crié en el Cedral. Yo tengo acá 44 años y me recuerdo mucho el primer programa suyo de Bitácora. ¿Tú crees que los animales en el Cedral conversan contigo? Bueno, no sé, pero sí se ve que se unen a uno también la protección que tenemos acá de fauna silvestre. ¿Tú quieres que tus hijos y tus nietos conozcan estos animales como los conociste tú? Claro que sí, que sigan siendo la misma rienda como hoy, exactamente. Que crezcan junto a los animalitos. A esta mola la naturaleza hay que tenerlos de pequeños. ¿Y tú lo tienes? Sí, me gusta mucho, lo estoy. Como buen llanero, Moshu es de poco hablar. Resulta que el chigüire es el gran amante de la naturaleza. Ahí donde lo ven en el río, es capaz de copular con la hembra hasta 23 veces. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ah? Miren ese macho altivo de chigüire. Es que le sobra con el hielo para estar así junto a todo su familia. ¿Por qué siempre están los chigüires buscando el agua, no sé? El primero en principal son animales que necesitan refrescante temperatura. Ellos prácticamente son reconocidos por primera vez en una historia como ratas gigantes de agua. Ellos son al cuatzo, prácticamente. Y pueden observar el fondo ahí. Ellos son el ruedón más grande del mundo. Pueden tener dos machos. Un macho dominante del grupo, entre ejemplos. Y entre ejemplos, trabajamos con la cadera de cuatro familias. Y así sucesivamente. Y como andábamos en una de agua buscando chigüires, miren el regalo sorpresa que nos dio el cedral. Es dificilísimo de ver, casi nunca se aparecen. Es todo un privilegio que hayan salido. Y esta cantidad de perros de agua de las nutrias, ¿qué nos puedes contar de ellos? Primero en principal, la suerte es que este cedral tiene demasiado suerte. Pero casi nunca se ven. Sí, ellos son muy aricos, muy mañosos, como decimos en el llano. Pero esta oportunidad que tienes aquí, en este río que está despejado, hay una manada de cinco animalitos que están totalmente saludándote porque antes lo veían y se perdían de una. Y también porque había visto pescado en el río. Están pescando, están comiendo. Sí, están comiendo. Esos son los privilegios que nosotros recogemos para ti, para que veas las nutrias, los perros de agua. Fauna llanera, fauna venezolana que tenemos que cuidar en este país, recontra mega diverso. Otra sorpresa. Aquí hay un mapache. Aquí hay un mapache. Esperen. ¿Qué hace el mapache? ¿Cuáles son las características del mapache? Valentina, el mapache, bueno, es un zorro, un tipo de zorro. Pero la especie es un zorro cangrejero. En el llano le dicen un zorro lavamanos. ¿Lavamanos? Lavamanos. Cuando agarra la presa, él tiene su presa comiendo, ¿verdad? Y de repente va al caño a un río, o sea, a un león de agua. Y empieza así, así. Por eso lo llaman zorro lavamanos. Se moja y se para y así, así. ¿De verdad? Sí, por eso llaman zorro lavamanos, mapache. Tan juicioso. Sí. Con la convicción de que el que busca encuentra, nos vamos al otro lado del caño Matillure a buscar animales en nuestra riquísima arca llanera. En el llano no se vale eso de que la vida se mide por los ríos donde te has bañado, porque nadie se mete en los ríos llaneros. Menos aquí en el Cerrado, hay muchos peligros en el agua. ¿Qué hay ahí? Ahí tienes pirañas que llamamos caribe, que te van a atacar igualito. Tienes cocodrilos, babas, rayas, inclusive hasta un rollo anaconda te puede ahogar ahí. Y también hay tembladores. No te salvas de ningún peligro en los llanos. ¿Les quedó claro, no? Nosotros vamos a ver si conseguimos la anaconda. Sí, vamos para allá a ver si conseguimos la anaconda. Muy caro, la anaconda. Aquí vamos caminando por la bora seca, para que tengan una idea de cómo funciona el llano. En el invierno, esta bora es verde. ¡Vuuh! Está en el agua. En el verano, se queda afuera. Y miren como... Y aquí tienen la bora en su esplendor, cuando está en el agua. Su hábitat natural. Y ve hasta donde se extiende. Después de caminar más de un kilómetro bajo la chapa de sol, no hemos conseguido la anaconda, pero tenemos... Tenemos probabilidades 100% de conseguir la anaconda. Ya conseguimos la primera presa, una baba. Aquí la tienes. La babita con la boca abierta. Continuamos con la anaconda. La soltamos ahora. La vamos a soltar, ¿verdad? Sí, señor. Ajá. ¡Eso! Seguimos buscando la anaconda. Ahí está Muciu y su compañero. Parece que habían conseguido una pequeñita, pero se le fue. Vamos a seguir buscando. O sea, no los vamos a dejar sin anaconda. ¿Aparecerá o no aparecerá la anaconda? Si quieres saber, suscríbete a mi canal. Aquí viene. Aquí tengo la anaconda pequeñita. Dice Manguila que son rapidísimas. Así que tampoco es que me voy a poner a modelar. Nosotros conseguimos una bebé, pero las anacondas pueden medir hasta 12 metros de largo y pesar 200 kilos. Así que soltamos de inmediato a esta bebé para que crezca libre y dichosa en el cedral. Eso marroncito que ven ahí es un oso palmero, pero está echado entre la paja protegiéndose del sol. Estamos ligando que se pare. Aquí ya llegaron Moussiu a despertarlo y Brani con su cámara a mostrárselos a ustedes. ¡Mira esa belleza! ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Miren! ¡Qué lujo! ¡Qué privilegio ver este animalito! ¿Qué podemos decir del osito palmero? ¡Qué belleza! Primero, una gran suerte. Andamos con anaconda y parece una anaconda pequeña. Y esa es una cría de oso palmero. ¿Así? Sí. Quiere decir que la mamá está durmiendo por ahí más adelante. ¿Y esos son los que se alimentan de... Termitas y hormigas también. ¿Y es una cría que tendrá cuánto tiempo? Tendrá como unas dos, tres semanas. ¡Ah, tan pequeñito! Un bebé. Sí, un bebé. ¿Por eso estaba dormido? Por eso te digo que la mamá debe estar por ahí cerca. ¡Qué privilegio, verdad! Porque es difícil verlos. Hasta ahora sí. Ellos salen muy temprano en la mañana y en las tardes. Y en las noches también. El cedral nos trata bien porque lo respetamos. Más tarde, vimos a quien podría ser su mamá o su papá. Solo con el dron logramos compartirla con ti. Lo mejor es que te puedes hospedar en el campamento El Cedral. 25 habitaciones estupendas. Todas las comidas, todos los paseos, los mejores guías. Yo quiero que tú y todas las generaciones que nos siguen puedan conocer nuestros animales llaneros felices y en libertad. Si Noé se fajó a salvar los animales del mundo en su arca, vamos a salvarlos nuestros en nuestra fascinante arca llanera. El safari venezolano. El ato El Cedral. Vente conmigo es una presentación de Disbatery Lubricantes y Fulgor.